A las cero horas de este martes, los médicos del país activaron un paro de actividades de 48 horas contra el Sistema Único de Salud. Medida de presión que según los pacientes no fue total, pero que las consultas y algunas operaciones programadas para esta jornada se realizó con normalidad. Pues estamos en el paro, no solamente que ahora estamos reforzando el servicio de emergencias nada más. No, las cirugías programadas no, solamente cirugías de emergencia. Sí, es lo que nunca se puede parar, la emergencia. Y el servicio quedó limitado a la atención de emergencias, aunque en algunos centros hospitalarios como en Cochabamba la atención era normal al inicio de la jornada. En La Paz, el hospital de clínicas que habitualmente colapsa por la alta demanda de pacientes, también tuvo una atención con normalidad en ese establecimiento. El servicio de pacientes se realizó con normalidad como en el hospital de niños donde se atendió a pacientes programados y por emergencia. Sí, sí, se van a atender normal, ya se va a operar mi hermano también normal, se va a atender, no sabía decirle si había paro o todo eso, no me había dado cuenta, sí. O sea, la atención de los, de, es casi normal, entonces. Sí, normal está, también la han dado, normal está. No hay mucha atención, ayer han llegado mis hijos accidentados de Churumani. Sí, de Arcoviesi la han mandado a la Plaza España, a la clínica, de ahí clínica, aquí también anoche, 12 de la noche, no hay atención. No quieren recibir en los hospitales, señora periodista. Tiene un fallecido y está, la señora está con su, con su bebé y están así en estado crítico, no sabemos en qué estado está. No nos informa, por lo menos decir, está roto el pie, está roto la cabeza, nada no nos informa. ¿Desde cuándo están? Desde ayer están. Sí, les van a atender normal, ayer se quedan, van a atender hoy, estoy esperando. ¿Es operación cirugía? Es operación, es operación. El Ministerio de Salud condenó la medida de presión, denunció que afectará alrededor de 10 mil pacientes y que se quedarían 500 cirugías suspendidas, tomando en cuenta que cada día se programan alrededor de 20. Los dirigentes de los médicos reconocieron que la gobernación de La Paz descuidó a los establecimientos de salud de tercer nivel en este departamento, porque el equipamiento con los que cuentan ya cumplieron su ciclo. Todo el tiempo, 15 años que andamos pidiendo ayuda a la gobernación y andamos pidiendo al Ministerio de Salud. Estamos peleando por los derechos de todos los ciudadanos que tienen un derecho digno y equitativo para tener un acceso libre a la salud. Para mí que esto es político, porque viéndolo muy bien, en Bolivia lo que necesitamos es salud y educación. Para mí los médicos trafican con la salud de los pacientes. No quieren soltar la mamadera, ellos que están viejos siguen trabajando sin dejar cabida a los jóvenes que ellos están al día con la ciencia. Hasta su tercera o cuarta generación ellos quieren seguir ocupando. Es jugar con la salud del pueblo. Lógico, lamentablemente hay tantos enfermos que están esperando que se les atienda y no hay atención. Todo el tiempo es paro y paro. Al final no sé dónde irá a parar esa situación. Eso es lo que puedo indicar. Para los médicos, además esta falta de equipamiento dejó al Departamento de la Paz postergada en los centros de tercer nivel. Manifestaron además que fueron medidas políticas. Se ha hecho el reclamo a la gobernación, a la alcaldía, a todos y ellos se quejan en una sola palabra. El ministerio no da recursos, el ministerio dificulta el pago del CIS, el ministerio pone obstáculos, pone permanentemente limitaciones a los trámites que hacemos para tener recursos. Y esto lo dicen las autoridades de la alcaldía y la gobernación y no nos deja otra alternativa que movilizarnos el día de hoy. Recordemos que el Ministerio de Salud, a través del Sistema Único de Salud Universal y Gratuito, prevé realizar la inversión de 200 millones de dólares en el primer año de la implementación de este seguro. Además de invertir otros 160 millones de dólares en la compra de equipamiento y la inversión de 28 millones de dólares para políticas preventivas. En Cochabamba los hospitales públicos atendieron con normalidad pese al paro de 48 horas anunciado. Esto fue ponderado por el representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, que además lamenta cómo clínicas privadas mercantilizan la salud. Más allá de la instancia pública, la salud en nuestro país está mercantilizada, las clínicas privadas cobran terriblemente cobros excesivos y si uno no tiene el apoyo de las instancias públicas, difícilmente uno va a poder cuidar su salud. Entonces creo que es importante que los bolivianos nos involucremos y lo tomemos así, que el seguro de salud puede ser positivo si verdaderamente tiene el respaldo. A media mañana un grupo del CIRME se movilizó bloqueando algunas calles, sin embargo no fue contundente. Como es de costumbre la población acudió masivamente al hospital Viedma, donde se visibilizó la atención normal. Sí, yo he sacado ayer una ficha y para hoy día llaman a despachar de la admisión, ahora estoy esperando la enfermería. Me van a atender, está normal. ¿Los médicos están acá presentados? Sí, sí, están. Están no los días. ¿Y qué le han dicho a los médicos? Que esperen más. ¿Se tenía entendido de que hoy día era? Normalidad, con normalidad está. Edwin Claros añadió que fue un error que demandas de los médicos no fueron consensuadas en las cumbres de salud, por la inasistencia de los galenos. Ha sido un error que los médicos no hayan participado durante casi un año por el tema de la negligencia médica, han ido dejando de lado, han dejado que el gobierno tome iniciativa a las organizaciones sociales, pero no estuvieron los actores importantes. Están probablemente los médicos que están ligados a los proyectos del Ministerio de Salud, pero en realidad los otros médicos no han participado y sería bueno que ahora lo hagan, que a partir del próximo año se abra una tribuna, un espacio de profundas deflexión. Tiene que haber una sostenibilidad y además la responsabilidad de que el seguro de salud va a cubrir las necesidades del 77% en este país. En la capital venían a médicos desempeñar sus labores con total normalidad y ven positiva la implementación del sistema único de salud. El director del hospital Germán Busch de Trinidad manifestó que las labores realizadas en el nosocomio se dieron con total normalidad. Decirte que dentro de lo que ha sido la instructiva del CIRMES, los colegas han venido a trabajar, se ha atendido en forma normal la parte consultada. Se ha pasado la visita normalmente en todos los servicios y hemos reforzado, emergencia está funcionando, no hay ningún problema. Y todos los servicios laboratorios, rayos X, también están funcionando, entonces piensa que dentro de lo que es la atención hacia la población, no le estamos fallando como hospital presidente Germán Busch. A su vez, el director del hospital dijo que es un excelente aporte del gobierno nacional el implementar el seguro universal de salud. Dentro de lo que ha sido la proyección y lo que nos han presentado es un excelente seguro porque vamos a poder cubrir a ese 51% de población que no tiene acceso a la salud. Y bueno, hay una gran iniciativa del gobierno central. Por su parte, el Ejecutivo de las Federaciones Sindicatos de Ramas Médicas en Salud manifestó que están de acuerdo con el seguro universal, pero que se tomen las previsiones pertinentes en cuanto al presupuesto. Nosotros queremos que haya, especialmente la seguridad social quiere que exista un sistema único de salud. Es decir, que se tomen las competencias, la seguridad social con sus asegurados a corto y a mediano plazo y los que no son asegurados que entren al sistema único de salud, pero que entren con todas las competencias, con las 600 prestaciones, pero que alcance el presupuesto. Presupuesto.